¡Suscríbete! 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 La vida siempre No vuelve jamás Lo que pudo ser como el goberán Fue una pesadilla en el principio Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Pero ahora brindamos Todo que existí Ahora vienes a pedir que te perdones Pero no es mi cara para perdonar Por aquí puedes guardarme un millón de flores Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que haga cambiar Cuando una mujer se quita a ver Se viste de nuevo con otro ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada en la tierra que haga cambiar? No hay nada en la tierra que haga cambiar Cuando una mujer se quita a ver Se viste de nuevo con otro No hay nada en la tierra que haga cambiar Cuando una mujer se quita a ver Se va para siempre ¡Suscríbete al canal!